¿Qué haces que me lo metió por el ojo aquello? Si te creo, eres así de atascada Levis me cedió la otra mitad de la quesadilla Si le voy a entrar a mi madre ¿Qué te pasa? El gel, el p***o gel que le echaste al plato Mames Me agarró la lengua bien culero Me agarró la lengua bien culero, güey No seas mamón, güey No, pues ya no te la comas Ay, tan rica que sabía No te puedes de ver Para que te limpies desde adentro Acabaste así con mi noche Así acabaste con mi noche Que bolas, que trance Bienvenidos a un tour gastronómico más, bandita Hoy nos encontramos aquí en el metro Obrera con la patrona A dar un recorrido nocturno ¿Cómo andas, Mibis? Ando bien, gracias por invitarme, amor ¿Ya me dices que ya no es hambrienta? Que ya no soporto la panza O me, pues no me diste de comer de así A mí no inventé Todavía me va a desquitar, me va a desquitar aquí con algo mala Algo rico En este pasaje de la Obrera que nos han recomendado bastante toda la bandita Y se dice que se pone muy perrón Y pues para que la patrona le eche humildad un día Nos venimos en metro ¿Cuánto tiempo tiene que no viajas en metro? ¿Cuándo fue la última vez? Que no viajo en metro, que no uso en metro ¿Tú casi nunca lo usaste, verdad? Así como para tu vida diaria El metro para como medir cortinas O medir así Medir ahí Medir fragmentos El metro no lo uso mucho porque en Cochlear y Scali no había Pero tiene como unos dos años que no me subo ¿Dos años? ¿No me echas? Sí, como dos años que no me subo al metro No, lo que se pierde Ah, tú no sabes la nueva, mi bebis ¿Cuál es la nueva? No, ma, yo déjame te digo Es este cotorreo de que en el metro de la CDMX Ya estamos en el futuro, mi madre Mira, aquí recargas tu tarjeta La tarjeta a mí Se puede recargar desde tu celular para que no hagas fila No, si no traes nada de efectivo Desde tu phone con Mercado Pago la puedes cargar Que casi como que estuvieras en Europa Sí, ese lugar No, como si estuvieras en Europa Estamos en Europa aquí, mira Aquí nada más tienes que abrir tu app de Mercado Pago, mira Para que la bandita también sepa como la Ebis Ajá Aquí, este, ya creo que ya se pareció mi saldo que tengo ahí Cuánto era, a ver, eso me interesa Ay, no, no me interesa tanto Ay, güey Ya que entraste a Mercado Pago, mi May Aquí está la tarjetita de Ebis Luego, luego lo ubicas Sí Tarjetita de transporte Continuar Y tienes que acercar aquí atrás tu tarjetona Mira, güey, corto Lista para escanear ¿Cuánto le damos? Un 35, ¿no? Para varios viajes Lo que nos duele varios viajes, mi May Sin despegarlo Ustedes no la despeguen Pagar 35 pechoreques Ya le acabamos de poner, mi May Tenemos que ir y venir Desde Cuatro Caminos hasta Tasqueña Desde Constitución hasta Garibaldi Donde quieras, mi May Ahí está, mi May Para que veas cuando te quiero Una tarjetona con 35 pechoreques Estás a llevar Pero no me la vas a quitar cuando dejemos de grabar No, pero sí Pero sí invitan el pasaje Porque es nuestra cosa Invitan el pasaje, ¿no? Hasta que pasemos El pasaje, ¿no? El pasaje, el pasaje El pasaje El pasaje Antes de arrancar Esa tragadera bandita En todos estos puestos De comida que hay Los vamos a invitar A nuestros próximos shows Que tendremos Mi Evis ¿Dónde te vas a presentar Próximamente? 2 de julio En la Caja Popular En Querétaro Y 30 de julio En Puebla 2 de julio Es este sábado, ¿no? Este sábado En Querétaro En la Caja Popular Y el 30 de julio Aquí están los links De la Evis Para que compren sus boletos Y llenen ese show Que trae bien perrón Aquí la patrona ¿De dónde es entrada libre? No manches Ya me pagaron aparte a mí O sea, pueden ir de gratis A huevo No, ya rayadó Te se va a poder Hasta la madre ese lugar Seguramente Y nosotros No tenemos entrada libre Para que las engañe bandita Ya me hizo quedar mala patrona Pero vamos a estar yendo A toda la gira nacional Bandita Nos espera Fíjense nada más Orizaba y Jalapa Este fin de semana Orizaba el primero de julio Jalapa el 2 de julio Y después nos vamos a ir A San Luis Potosí Donde nos va a acompañar Acá la patrona San Luis Potosí Y Aguascalientes Nos esperan el 8 y el 9 de julio Y después se graba el especial En Jalpita la Bella Papi El 15 de julio Viernes 15 de julio Solo quedan boletos Para una función Y después vamos a ir A Guadalajara Y a Morelia papi Todas las fechas Que vamos a tener Y por último Para cerrar el mes Con brocho de oro En julio Nos vamos a ver En Culiacán Sinaloa Mis Mice Aquí están apareciendo Todas las fechas Aquí están apareciendo Todos los links En la descripción Los van a poder ver Para que nos acompañen En este showsazo Con certificado de humildad Que estamos llevando Por toda la república bandita Ya son todas las fechas De este mes bandita Para que nos estén acompañando En esta gira Con certificado de humildad Ahí en la descripción Están todos los links De los shows de la Evis De los shows míos Cáiganos Se ponen de poca madre Es la última vez Que llevamos nuestros shows A estas ciudades Antes de grabarlos Así que aprovecho ¿No Mibis? Sí, sí, yo no ¿Atengo a ser varias? Aprovechan Me pueden aprovechar Aprovechan a los dos Pero a mí Es la última vez Que me van a ver En esta ciudad Con este show Con certificado de humildad Que les estaremos llevando Hasta sus casas Y ahora sí Mibis Ya que se te antoja Primero para entrarle A la comezón Uy, lo que sea Tengo mucha hambre Ya, pues vamos a darle Acompáñanos bandita Agüemo Mibis Aquí es el de El tianguis de Bolívar Nocturno Se ve Se ve respetable O sea Hay mucho puesto Mucho puesto Callejero Y también hay muchos Locales abiertos Sí, de comida De todo Mira aquí nos reciben Con uno de De ropita de dama Mami Santos Mira el sueño De cualquiera hacer La portada Del New York Times Si te cobran Amoras de esa playerita De periodicazo Opponents Está en inglés Y todo el pedo Sí, que ropa internacional Aquí tenemos International Y eso es apenas El inicio Vamos a recorrer Todo este tianguis De Bolívar Nocturno En el metro De La Obrega En este tour gastronómico Aquí con la patrona Que me tuvo sin comer Tres días Para que Coma bien Para que nos quiten Los de ahorita Bye Por aquí empezaremos Este recorrido En el tour gastronómico Nocturno Hay un chingo De gente ahorita Acaba de llover Bien cabrón Está haciendo algo De frío Y hay un chingo De gente afuera El hambre Aparte aquí también Me llama la atención Que hay un carrito De super Empezar un negocio A base De despojar De su negocio Se ha buscado Sus carritos de super No los venden De ningún lado De ningún lado Los encuentras Son como tamales Que hayas brincado Que hayas brincado El Walmart O que hayas brincado El Walmart Y las barras Que te ponen Porque ya ves Que te ponen Como topecitos O sea que tiene mérito El robo De un carrito de super Y trabajo en equipo Vamos a ver Qué tal están Los tamales Que parece que venden La señala A ver que nos encontramos En mis casas Tantoja Todo Tengo mucha hambre Ahorita ya recorrimos Varios puestos Miebis Que se te antojó Hasta el momento Hay un chingo De negocios Para que no te dejes Ir sobre Sobre los primeros Se me antojó Se veían muy ricos Los hot cakes Pero De postre De postre Hay que empezar Con algo salado Como nuestras vidas Salado Como nuestras patillas Algo igual de salado Que nuestros usados Se me ocurre Que los hot dogs Va Hazle dos A ver los hot dogs La salchicha Vamos Yo no soy tan fan Pero si Hot dogs Si le entro Hot dogs y burgers Porque hay pan de hamburgues Ah también hay No quiero un hot dogs Hola tienes hot dogs ¿También? No Dame una Dame una Para mí Para dama Sí Es romántico Compartimos Así que yo te veo Como comes tu hot dog Yo con que tú Con que la agua Se quita el hambre Yo soy feliz Me quieres ver Comer salchicha ¿Verdad? Yo lo que Agradezco bastante De estos coches Es que tienen cebollita Como asada No se le echan así cruda Es rebanadita Y es una maravilla Siempre un caballero Por eso es mi chico Otra parada mi Mayno Vamos a ver que más Nos encontramos aquí En Metro Obrera Por aquí bandita Siento que se me tocó ¿Tienes chicharrón preparados jefa? Sí ¿Me puedes vender medio por favor? Claro No me voy a negar Nunca hemos comido un chicharrón preparado En el Metro Obrera En el Turgas Obramico No mames Es de mis alimentos favoritos Es el top O sea es el número uno En la dieta del alma Sí Un chicharrón preparado Para mí es lo máximo Yo me comería uno Palabras limpias Diría el alcalde Me comería uno entero Pero tenemos que probar Mascotas aquí Una magia Encontrar aquí Un charrón preparado Y vende muchas cosas Hay unas Aquí hay sastre De todo Un sastre aquí Un compitaje de sastre Alimento para mascotas La hueva Estoy aquí con mi carnal El influencer número uno Y me conoces Sí Te vi con el pinche La mole Ay güey Gracias por la bienvenida Mi Maycan es muy chido No manches mis santos Qué delicia Encontrar tu chicharrón Preparado en el tour Gastronómico ¿Tú nunca has entrado ¿Vis? Sí quiero entrar De forma romántica Mira Tú uno de la esquina Y yo de otra A ver A ver Realmente con nuestra boda En lugar de darnos un beso Vamos a hacer esto Con un charrón preparado No No chica tu madre ¿Qué es eso? Ya Es romántico La neta está muy bueno Yo no soy tan fan Del chicharrón preparado Pero sí está bueno Te llenaste la nariz de salsa Déjate Agarro la salsa Aquí es cuando Se va a empezar a ver Realmente cuando nos amamos ¿No? ¿Por qué? O sea cuando ya se empieza A caber el chicharrón Y los ingredientes ¿Quién le da la última mordida? A mí quien le da la última Si me da la última mordida Es el que lleva Si eso depende De la mala ¿Me vas a dejar Darle la última mordida ¿O qué? ¿Puedes decir charrón Si me saca un tiro de bici? A ver La verdad ¿Esta me toca a mí? No manches No, así me ama esta mujer No, pero no todo A ver, espérate O sea, no te confundas No manches Me tocó la última mordida Sí, no te la acabaste No, man Ahorita nos va a pasar Mi comadre La cuenta del chicharrón Y una escoba Porque mira Déjame aquí un desmadre Estamos con La comadre Berenice 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 Que algo muy especial De los chicharrones Nos decías que tú los haces Sí, nosotros lo elaboramos aquí Aquí lo freímos Y bueno, pues el chicharrones del día Oh, para no sabe bien rico Nadie te está bien chingado Bien crujiente, ¿no? Luego no sabés la diferencia Y aparte de estos ricos, deliciosos Chicharrones preparados ¿Qué más nos ofreces aquí En este negocio, comadre? Tenemos plátanos fritos O capeados Con harina para hot cake Y tenemos sopas maruchan Preparadas solita O con suadero Los viernes La tenemos con pozole Y la sopa Este Con esquites Dorilocos Doriesquites Los viernes Creo que nada más Ese es el verdadero Calendario de amor Sí Aquí está En jueves de viernes Que rico se ve el suaderito No manches Que belleza Y el costo ¿Cuánto cuesta la maruchan con suadero? La maruchan con suadero te vale 50 Lleva quesillo, lleva cilantro, cebolla, aguacate Salsa y bueno, pues el suadero ¿Y la de pozole? La de pozole te vale igual 50 Ya tenemos una cita del viernes, Evis Tenemos que venir un viernes aquí a comer pozole Vamos a venir aquí a revivir la chispa A revivir la chispa del amor Bueno, Max está riquísima una Con pozole, no me la imagino La tengo que probar algún día Voy a venir un viernes, comadre Esto es nuevo Esto sí, de pozole No lo habíamos visto Solo aquí en la obrera, eh Nos vamos a ver aquí un viernes Aquí nos vamos a ver, Verenaice Perfecto Uno de estos viernes Nosotros lo tenemos que recorrer Para que conozcan cuáles otros negocios hay aquí En el metro obrera En este tour gastronómico Nocturno, mis vais No manches, Evis Fui enamorado de este lugar ¿Cómo que enamoraba? No, de Verenaice Enamorado de mí Pero del lugar también Nos vamos a comprarme, Evis Hay todas Hay alitas, postres, crepas Está chido que se mezcla mucho dulce con salado Sí, entonces hay almuerzos Dulce, salado y películas Películas, el sastre que vimos allá atrás Aquí venden películas Aquí todo lo que busques, wey En este pasaje de Bolívar Todo lo que busques aquí A mi my ropa Lo que ustedes estén buscando Aquí lo van a encontrar Nosotros vamos a seguir dándole a la comida, Evis ¿Qué es Tantoja ahora? Las quesadillas sí te las acepto Va, va Una quesadilla Ya quedamos en vivo con mi compa Sí, sí Va a salir del video, May A huevo Ponto a trabajar, huevón Aquí estamos del lado opuesto De donde estábamos grabando hace rato Aquí en la esquina de Puebla Núñez Y aquí venden mis compas cosméticos Y demás cosas De nada más, ¿tú qué vas a querer, Evis? ¿A qué? Quiero un labial rojo que Lalo me prometió Porque me acaba de perder el mío Yo te lo perdí Me lo perdiste O Iván Mendoza Alguien lo perdió Pero ya lo voy a recuperar ahorita Ah, yo tengo uno como ese Ese, aunque esté chatito ¿Este? Sí ¿Qué tienes contra los chatitos, mi santo? Esa que no es bien Ándale, este está perfecto Sí ¿Acomodas este? De 35 mil Va ¿Un pan vaso? ¿Un pan vasito? ¿Nos llaman lucha y lucha? Sí Y aparte tienen los contenedores de corazón Sí Oh, de corazón Sabía roma Comida que te llega justo al cora Comiendo mientras escuchas estas altas notas musicales del Mimoso De Luis Antonio López Y aquí te ponen la tele La televisión Para que veas algo El entretenimiento Muy buen servicio, mi madre Ya le doy fin mi malla Aquí estamos con doña Guadalupe Que es la chida aquí del negocio ¿Qué es lo que vendes aquí, manita? Vendemos burritos norteños Sopes con bistecos, suadero Tacos campechanos Vendemos pambazos muy ricos Está muy rico el pambazo ¿Y cuánto tiempo lleva aquí vendiendo? Cuatro meses nada más Ah, nueva No, pues Buen sazón, eh La verdad ¿A qué me gusta de nuevo apoyar aquí con la jefa? Que se la está rifando muy, muy chido ¿Vendí antes en otro lado? No Ok, innovando Mi mamá le dio toda la vida porque vienen de la barca Jalisco Y toda la comida y la preparación la hacen allá Ah, ya Muy rica Por ahí heredó el sazón de la jefa Y los burritos norteños de donde vi mi nieta en Guaymas Sonora Allá los hacen y acá es donde Ya para otra vendimos con más hambre Y nos echamos un burrito para la otra que estemos aquí Le voy a invitar a la banda donde se pone exactamente ¿Y a qué hora, de qué hora, qué hora abre el negocio? Es de martes a domingo De las 7 a las 12 de la noche aquí en Bolívar En Bolívar que es este 34 En frente de la panadería del sol Aquí andamos Ah, pues muchas gracias Ha estado todo muy, muy rico Ya saben dónde es que es levandita por un buen pambazo Y un buen burrito norteño, Maiz Mira, mi santo es aquí, mi compita nos regaló otra Cheve ¿Cómo te llamas, canijo? Diego El buen Diego ¿Tienes buen gusto de Cheve, Maiz? Nos alivianaste ahora sí ¿Quieres mandar saluditos a tus compillas o algo así? Sí ¿A quién? A mi tío Israel ¿A tu tío Israel? Ajá ¿Qué tal es tu tío Israel contigo? ¿Vas la banda? Sí, muy bueno, muy bueno ¿Qué tal es tu tío Israel contigo? Fui a por ti, mi Israel Cuídense, pues cuídense mucho, carnal Y tu gracias por el regalo, eh Muchas gracias Chocolas, chocolas, May Muchas gracias Eso, bacán, muy chido Muchas gracias, carnal, gracias Después de un rico y delicioso pambazo, ¿Ves? Aquí está al lado mi compita ¿Qué vendes aquí, carnal? Vendo esquite chorreado estilo norteño Tosí esquite Charrón preparado Dorilocos Elote esquite Marucha con esquite Celote arcoiris Pura botana norteña, hermano, eh ¿Elote arcoiris cómo es o qué, carnal? Le aventamos uno, hermano ¿Alguna vez? ¿Para qué preguntas? Llévatela, güey, carnal Eso es todo, eh ¿Cómo es el esquite chorreado? También, ahorita un esquite chorreado ¿Por qué no nos quedamos con las ganas? Lleva un elote arcoiris Y un esquite chorreado, compa, por favor Ya preguntando todo A ver si sale en hoyo ¿Cómo es un certificado de prepa? Le hecha buena cantidad de mayonesa a mi compa, eh Le hecha bastantita Mira, aquí es el queso Que también se ve un queso de calidad, ¿verdad, carnal? No, el queso de primera No se ve acá el de plástico Que te dan ahí en la cremería Va, da tres pesos Es el chido Aquí el juego Ah, jale Habanero Ay, güey Juego azul No se confunda con el miguelito azul Ese es juego azul Puro original, puro original No acepte copiar Y por último, carnal ¿Cuál le echamos? Pleno hot, hermano Para rematar Uy, jole Ah, ¿bueno el otro arcoiris, mi mayor? Siento que te espero para tomarse una buena fotito con... Arriba la comunidad, ¿no? Sí, arriba la comunidad En nuestro mes Ahora nos vemos, descubramos ¿Cuál es el esquite chorreado? ¿Tú cómo te lo imaginas? Mmm... Pues chorreado, ¿no? Sí, pero... ¿Te antoja o no se antoja? ¿Se antoja el chorreado o se te antoja? El chorreado tuyo siempre Pero el de los demás, a veces, no siempre Mira, 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 mira lo que nos acaban de tragar El loco de arcoiris Sin palabras Y esquite chorreado Hay que disfrutarlo Pero antes hay que tomarse una buena fotito, mi bis, ¿no? Para guardar este momento Exactamente después de que nos entregaron estos manjares, Evis Mis compitas llegaron con unas cheves que nos acabamos de embolsar A toda madre, carnal ¿Cómo se llaman, carnal? ¿Son de aquí del barrio? Sí, a huevos, de aquí de Rebolledo Ahí cuando quieras caerle Va, va Ahí tiene su casita A huevos, de aquí a toda madre Un saludo que quieras mandarle ahí a la bandita que nos ve A la bandita de Olaguibel y de Rebolledo Un saludote ¿Eso, carnal, eh? De aquí Un saludito A toda la obrera, carnal A huevos A toda hija de la madre Gracias por el regalito, carnal Que haces mucho tiempo Nos las pisteamos Igualmente, güey, que haces muy vergas Gracias Yo quiero decirle a la gente Que a Lalo le gusta mucho que le pidan fotos ¿Sí? Y sobre todo, sí, sí, te gusta Eso sí, real, sí te gusta Y también te gusta mucho cuando te dicen Este... Te admiro mucho Siempre veo tus videos Y luego te preguntan ¿Cómo se llaman? Esa es la parte favorita, ¿no? Lo acaba de pasar ahorita Así, compa No mames Gracias bien, margen Ahorita Pero no recuérdame tu nombre Nada más cómo te llamas, güey Porque sí me cae chulo Ah, sí, sí eres tú El que me cae bien No, no, no Se la rimos Se la rimos, se la rimos, compa Voy a sumergirle aquí Hace siete años que no comí un elote con mayonesa Bueno, ¿eh? Pero a ver, yo quiero que pruebes el azul que dijo que era Azul... ¿Diablo comió? Fuego azul El fuego azul A ver, prueba el fuego azul Lo comes bien culero, a ver, ni le estás quitando No, es que mis dientes están chuecos, no muerden parejo No muerden parejo esos dientes ¿Qué tal está el fuego azul? Ah, no, me está de pido Ah, no, me está de pido Ah, no, me está fuego azul, ¿eh? No puede ser un elote arco iris a favor de la comunidad Si no trae buena cantidad de chile, ¿verdad? Tiene que ser, tiene que traer buen chile A ver, déjame probar el fuego azul ¿No se picó? No A ver si se picó, hay machín, listo, ¿eh? Ah, la verdad Esto está muy cabrón, pero también no está muy cabrón que una cucharita o algo, ¿no? No, es que mira ¿Te falta llevarla, mi avise? O sea, es que ya lo intenté... La botana, ¿eh? Pero aquí lo detengo, ya Jajale Botana de cuchara, no escuché hablar de la botana de cuchara Ah, la verdad está muy chido, Mibis La botana tenemos asamblea, ¿no? Nos cabe aquí algo en la panza Siempre nos cabe más Así que vamos a darle a unas quesadillitas Que dicen, todos nos la recomendaron que están muy chidas por acá Acompáñanos, mi gente Estamos en la variedad, ¿no? Sí, ahorita hace falta hacerte una quesadillita Que es la que nos han recomendado, Mibis Y venden muchas, no has pedido, pero venden muchas mollejas que te gustan No, soy adicto a la molleja, mi hermano Tengo pegado ahí en la molleja Yo soy adicto a los esquites con molleja Tú, como bien lo dices, con patita de pollo También Little Chicken Pats ¿Las patitas? Pero ahorita se me antojó una quesadilla Y después ya le damos un postrecito Porque ya andamos bastante llenos Hay mucho postre Hay crepas, hay pan Hay coquets Hay plátanos machos Hay de todo tipo de postres, ¿eh? Pero vamos a echarla aquí, Mibis Hay esa comida de mascota ¿Qué tiene, jefa, aquí? Vénganse pa' acá, venga Gordita de chicharrón, pesadillas y tostadas ¿De qué le queda quesadilla? Queso, jamón con queso, pancita, chicharrón ¿Es tinga de res? O sea, bien rica A Michi, una de tinga de res, por favor Pues esa Michi y Michi nos echamos ¿Qué? Michi y Michi nos echamos Porque todavía faltó el postre Yo se me acabó una... Bueno, le doy una tostada y una quesadilla Y ya lo echamos a Michi y Michi, ¿la quieres? ¿De la quesadilla? Tú, mis santos ¿Eso no, por favor? ¿Jamón con queso? Sí ¿Eso, quesadilla y jamón con queso? Ah, vale, a eso no lo había probado Algunos le llaman sincronizada Pero no todos Sí, con todo ¿Servicio de la tostada? ¿Quieres Michi de tostada o nada más de la quesadilla? No, de la quesadilla Va, va Yo sí le voy a entrar aquí, la neta Comes bien atascado, bebé Por eso me gustas ¿Qué haces que me lo metía por el ojo de aquello? Sí, te quería ver, es así de atascada La salsa pica lo que tiene que picar Va, está exactita así como de... Esto es exactita y no te promete de más porque no parece guacamole Es una salsa verde, típica, cruda, deliciosa Muy buen picor y muy buena cantidad de todo Esa es la técnica Esa es una mala técnica Ya desmadró la quesadilla y esto, mira Esto es la técnica, lo vas a mojando nomás ya Déjame disfrutar Ya echaste tus esquinas chorreadas Sí, se va El gel, el puto gel que le echaste al plato No mames No mames, me agarró la lengua bien culero Me agarró la lengua bien culero, wey No se mamó, wey No, pues ya no te la comas No, está rica que sabía, no te puedes de ver No mames, vas de ver ¿Para que te limpias desde adentro? Acabaste así con mi noche Así acabaste con mi noche Y ya que no sabía Pues aunque sea, damos un taco de brijoles, amás Amás, sonríe, que nos están grabando Y nos vamos a salir en Facebook Vamos a salir en YouTube Ay, vámonos, qué bruto Papacita, gracias papacito lindo Pásenle, pásenle aquí a las garrachas Estas son las chidas estas de la obrera Son las chidas estas chavillas No, y son las quesadillas y tostadas Madre chelito Madre chelito Madre chelito, ven aquí con madre chelito Muy rifada Retírate, me diste a media hora En lo que se me baja el coraje En lo que se me baja el coraje Retírate, me diste a la cara, en serio Disculpame Soy muy noble, soy muy noble Mievis, creo que para cerrar con broche de oro Esta buena tragadera que dimos aquí en el metro Obrera Vamos a darnos una rica y deliciosa crepa, ¿no? ¿Qué opinas? Vamos a darnos una crepa sin alcohol Sí, hoy vamos a andar sin alcohol Hoy sin alcohol es ya saludable Sí Creo que pocas veces nos va a ser a cuadro Pero Hoy andamos bien relax Mis santos también traen una crepita, ¿no? Vamos a darnos ese gustazo Y la comida solamente para comentar Creo que es muy buena y muy digerible Porque no nos sentimos súper llenos Sí, nos atascamos y comimos un chingo, ¿no? Comimos de todo Sí, sí Y muy, muy perro en todo La neta, recomendadísimo Acá todo lo que venden en este pasillo El pasaje de la obrera Miss Mice Acompáñanos a disfrutar de una crepa Y un cafecito aquí Con estas copitas ¿Cómo se llama? More crepe More crepe, more crepe Él lo dice que compartamos una crepa Pero no me deja elegir el sabor Entonces al comprar una crepa Entonces yo digo, sí, 2022 Ya soy libre de mis trocas decisiones, ¿no? Yo quiero una de Philadelphia con mermelada O algo así ¿Filladelfia con mermelada? Yo una de Ferrero Que se ve bien chida Es Philadelphia, Ferrero y Chocolatito ¿De Maritubi, santos? Igual, igual ¿Dos de Ferrero? Va, va Vamos a verle Se ve bien rica esa de Ferrero Eso ya bien Yo sí quiero decir Algo que Lalo tiene certificado de humildad Pídeme mermelada No pidas fresa natural ¿Dónde está tu certificado de humildad? Nada, se lo pide el santos Pero creo que tomó una buena No, pero eso que te iba a decir Tomó buena decisión Entonces también verla con fresa No, a mí también es buena El karma Pero si es de caca, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, Lalo se ve que es caca Pero, ¿por qué la pusieron en una voz? Huele la de cerca si quieres A ver Me está dando asco No, no es caca, mira No manches No, ¿y ahora qué pedo? ¿Qué voy a hacer? La karma le llama, Devis ¿Pero karma de qué? Ah, pues como me eché Me querías intoxicar Pero no fue a propósito Me querías intoxicar Me querías intoxicar con gel En la quesadilla Me la pelaste Seguramente no es caca De ser como adobo No manches No es de bien culero ¿Por qué encaña en bolsa, güey? Bien amarradita Y sé que la leyendo como boli, güey Yo eso es lo que me da fe De que no sea caca Porque está muy bien Pues, agárame, igual no es caca Está muy bien defecada Y como muy bueno ¿Qué ves? Como una tragadera, Dimo ¿No? Como el recorrido de turcas, mi amigo ¿Y qué te la pasaste? Me siento feliz Es porque no lo habíamos dicho Pero lo que te decían al principio Que aquí en Metro Verá Ah, sí, es cierto Es donde yo Bueno, cuando empezamos a salir Lalo y yo No, ya éramos novios Ya andábamos Eso crees tú No, no es cierto Ya éramos novios Es cierto, es cierto Es romita, bebé Nosotros somos cotorros A huevo Cotorrones Y ya cuando ya andábamos Yo vivía por aquí Por Parque Delta Y yo llevaba a Lalo Para que ¿Te acuerdas? Que ya era con la noche conocida Te llevaba al Metro Obrera Sí, sí La que me echaba en mi reto La Evi siempre fue la de Buena posición económica En esta relación Ella siempre Tuvo su carrito Y la cosa es que Andaba a Metro, ¿no? La primera vez que me fue a ver Se perdió dos horas Porque no había salido Y esta palabra para el señor No sé, no conocía a la Condesa La Norbarte Todas esas No las conocía Pero tomé la dirección correcta Para llegar a tu corazón Es lo importante Yo ahí te iba a dejar Por eso me gustó mucho este Estuvo muy chido Que recordé En el camino Venía hasta el santo Ya venía de allá Pichos cursos En el camino Que veníamos acá Nosotros recordando Esos buenos tiempos Y que chido Que ahorita ya regresamos Cada quien ya con Una carrera sólida De cómicos Cada quien con su canal Ya tienes carro Ya tengo carro Ya tengo carro Mis maizos ¿También quieres que te lleve? Pequeña Me trajiste el Metro Como si no tuvieras carro Pero ya te regalé una tarjeta Te regalé una tarjeta Del Metro Con 30 Ya te quedan 25 pechoreques Ah no Me estás en el santo Te quedan 20 pechoreques Pero fuera de eso Que tal la tragazón ¿Qué tal la pasaste? Muy buena Sí me la pasé bien Estuve muy buena Creo que Mi fafa Fue el chicharrón preparado A ver chile Fue de lo más De lo más chingón El pambazo Comimos un chingo de cosas Bueno no Todo me gustó Hot dog Pambazo Los elotes Arcoiris Los elotes también Quesadilla Tostada No mames Creo que han sido Los que más le hemos tragado Hasta comiste desinfectante Yo puse caca O sea No te sentaste en caca Ahorita fíjate Igual te sentaste en caca No me piqué Habrá alguien que se haya sentado en caca Está más culero Seguramente sí Es un buen paseo nocturno Si estás acabando de conocer Una chica Si quieres Venir a echar el rol Con tu pareja Si quieres venir a echar el rol Con tus compitas O con la familia También se puede Porque también hay micheladas Hay de todo Para cotorrer aquí En este pasaje Del metro obrera Atrasito del metro obrera Sobre la calle Bolívar Algo que le quieras decir Algo que le quieras decir a la bandita Mibis que nos vio en este episodio Y me imagino que ya muchos de aquí te conocen Pero si quieres dejarles tu canal Tus redes Lo que quieras decirles Aquí a la banda Les voy a dejar Mi corazón Primeramente Primeramente mi corazón les dejo Y en segunda mi canal Y mi Instagram Mi tercer mundo A huevo Levi está subiendo contenido Bien pasado de verga La neta Recomendándole lugares Donde se la pueden ir a curar Bien sabroso Esa crudita que se cargan Los teporochos que nos ven Y también Está subiendo el beba Puro de pistear Eva Ya bájale El beba con Eva Beba con Eva Donde yo he invitado Me traje esto a comer o regañarme Mucha vez que me vas a anexar Si de aquí al anexo Eso es una trampa De aquí al anexo Ahorita que va a Cristian Meso No me voy a dejar A huevo Ya sigan todo el contenido De mi Evis Y también síganos a nosotros Suscríbanse aquí al canal Dejen su like Comenten Si llegaron hasta esta parte Del video Un hashtag Un hashtag Que podamos dejarle aquí a la banda El mamá El compa el mamá Así a huevo Hashtag el mamá A huevo El compita mamá Que también nos acompañó Ahorita ya se acaba de pasar a retirar Pero si llegaron hasta acá Hashtag el mamá El mamá Así Para que a todos los que llegaron Hasta el final Les demos corazón A todos esos que nos apoyan Viendo los videos Completos Y también Pasos Suscríbanse Si no estás suscrito No te quitan nada Nada Pica ahí el link En lo que nosotros aquí Mira nos damos un abracito pequeño Y te quito ese tiempo nada más De darle suscribir ahí al canal Vayan a nuestros shows Al que va a tener la Evis En Querétaro Y a los que tenemos En la gira nacional Y suscríbanse Y toquenme la campana Porque si no me tocan la campana Porque si no me tocan la campana No les avisa cuando hay nuevo video Y ya se la saben Síganle echando El certificado de humildad ¿Tú también echas El certificado de humildad? No tanto como tú Pero Es que chido Tienes dos años Sin pisar el metro Pero te apoyo siempre ¡Gracias por ver el video!